No te quieres enterar que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar que te quiero de verdad Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no haces caso ni de a piadas de mi pobre corazón Búscate una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las medias de color Una chica yeye, una chica yeye Que te comprenda como yo No te quieres enterar que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica, yeye Búscate una chica, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Y es que el pelo alborotado y las medias de color Y una chica yeye, una chica yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Y no te quieres enterar que te quiero de verdad Y no te quieres enterar que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Deja que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica Y de él